Hora sexta, invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, cabal a acontecer de nueva vida. Concedenos, oh Padre omnipotente, por tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro, vivir ahora el fuego de tu Espíritu, haciendo de esta tierra un cielo nuevo. Amén. Salmodia, antífona, aleluya, aleluya, aleluya. Salmo 122. El Señor esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos de la esclavos fijos en las manos de su madre. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando tu misericordia. Misericordia, Señor misericordia. Estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos, del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechaza el Señor con los malhechores. Pasa Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura breve tomada de la primera carta de Juan. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él, Jesucristo, vino. Vino por el agua y por la sangre, no con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, al ver al Señor, aleluya. Oremos, concédenos, Señor, que así como ahora celebramos la fe, en la fe, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así también merezcamos regocijarnos con todos los santos cuando vuelva el Señor triunfante. Al fin de los tiempos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.